Como todos los meses, rezamos por el eterno descanso del alma de Vale. El oficio religioso se realizará el 14 de febrero a las 20 horas en la parroquia Virgen de Itatí. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y todas las oraciones por el eterno descanso de su alma.